Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que desde el viernes pasado se dio a conocer la cancelación de Sálvame, noticia confirmada por la propia cadena. En las últimas horas las reacciones no han dejado de sucederse, tanto en el mundo televisivo como en otros ámbitos. Recordemos que Sálvame estaba presidido por Laura Fá y Lorena Vásquez, a las cuales se les llamaba las mamarazis. De hecho, las dos mujeres periodistas fueron las encargadas de dar primicias de la cantante barranquillera Shakira y su expareja, el futbolista español Gerald Piqué. El último en dar su opinión ha sido Gerald Piqué. El exfutbolista se manifestó durante la última retransmisión de la Kings Legal del pasado lunes y no dudó en dejar clara su opinión al respecto. El tema salió cuando Ibai Llanos sacó a relucir los cambios que se están produciendo actualmente en Mediaset. El excapitán del barca empezó bromeando, soltando un, hemos hecho que se acabara Sálvame, haciendo alusión al contrato firmado entre Cosmos y Mediaset para las retransmisiones de la Kings Legal. No, no, la verdad que no, no era por contrato que se acabara Sálvame, aclaró segundos después Piqué. Tras ser preguntado directamente por su opinión, el empresario catalán no se mordió la lengua. Que se vaya acabando, no me parece mal, no me llevo mal, pues es indecente todo lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Además, para la sociedad es mejor que se acabe, aseguró, ante la sorpresa del resto de los presentes. Después de estas declaraciones, el contragolpe de Sálvame no se ha hecho esperar. En este caso ha llegado de la mano de la colaboradora Laura Fa, que ha respondido a la exdefensa del barca, pero con un contundente hit en Twitter. Señores infieles, hablando de decencia, claro, claro, ha escrito en su cuenta compartiendo un video de las palabras de Piqué. Recordemos que desde su separación de Shakira, el programa de Telecinco ha informado activamente del tema, mostrando su apoyo casi incondicional a la cantante. Además, el programa también ha revelado algunos detalles sobre la nueva vida del exdeportista con su nueva novia, Clara Chiamartí.